Bueno, a ver, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Sesión de entrenamiento en este caso en el Minguella, vídeo un poco después de ese empate frente al Yescas. ¿Sensaciones personales, aunque ya sabemos que no vas a jugar? Sensaciones personales respecto al equipo, imagino que me quiera decir. Pues la verdad que son muy buenas. Yo creo que muy pocos equipos van a poder lograr sacar el punto que nosotros sacamos este fin de semana. Venimos en una dinámica muy buena, de la que yo creo que vamos a sacar provecho para este fin de semana, donde espero que al menos luchemos por sacar esos tres puntos, que no tengo ninguna duda. ¿Cómo va esa lesión? Bien, sobre los plazos, que al final es lo importante, que no haya recaídas, que no haya bastantes pasos atrás, pero bueno, esto es una carrera de fondo. Al final es una lesión grave, por así decirlo. Eran dos meses de baja. Llevo ahora mismo, no sé si eso es un mes y medio, creo que cumplí ayer o antes de ayer. Así que bien, la verdad que estoy satisfecho con el trabajo que estoy haciendo durante este mes y medio. Estoy muy orgulloso de cómo estoy afrontando la lesión y mi objetivo desde el primer momento era volver mejor de lo que estaba en el momento antes de hacerme la lesión. Y creo que va a ser así. Y espero que sea así. Bueno, frente al líder, ante el Numancia ahora, frente al líder la segunda pasada, Lillescas, al final no hay ni líder, ni segundo, ni tercero, porque está todo superigualado, como hemos hablado a lo largo de todas estas ruedas de prensa y partidos. Sí, está todo apretadísimo. La verdad que a mí personalmente no me pilla de sorpresa. Soy conocedor de cómo es la categoría y sé que hasta el último momento no se va a saber quién va a ser el líder, quién va a entrar en playoff, quién desciende. No se va a saber hasta el último momento. Así lo han demostrado los años anteriores y creo que este año no va a ser una excepción. Una penita no tener minutos en Numancia, en ese partido del domingo, que tanto para Numancia como para La Segua al final, para Los Pajaritos, para la ciudad de Soria, va a ser histórico. Sí, yo creo que es histórico para ellos, para nosotros. Un derbi, pues qué te voy a contar. Yo ojalá pudiera estar, pero bueno, por la lesión todavía no puedo estar, pero como bien dices, un escenario histórico donde los más grandes de España han jugado allí, en Primera División, Segunda División, durante muchísimos años. Así que bueno, estaré ahí en las gradas para animar. Ambiente en el vestuario. Después de que hemos empezado el 2024, hemos cambiado la hoja del calendario, hemos tirado además el antiguo, hemos puesto el calendario nuevo. Ha empezado la segunda vuelta, empieza la segunda vuelta, mejor dicho, la siguiente semana, y tuvimos a los Reyes Magos repartiendo un poco regalos y deseos. ¿Qué les has pedido y sobre todo cómo ves esas posibilidades? De pre-job, de meternos, etcétera, el apoyo de la afición, el apoyo de la ciudad. Pues sobre todo salud. Salud creo que es lo más importante. En todos los aspectos, durante este último año, es lo que me ha demostrado que la salud es lo más importante. Y sobre todo, pues ganar, que hubiéramos puntuado en Illescas y ganar a Numancia. Es lo que les he pedido. Luego ya se verá. De Numancia, ¿qué os han contado un poco? Sé que hoy hay sesión de vídeo, habéis visto partidos, etcétera. ¿Qué teméis? Un poco que habéis estado hablando durante estas semanas, durante estos días de la semana en los entrenamientos. Sabemos que es un equipo con mucho oficio, por así decirlo. Jugadores de muchísima calidad, que saben lo que tienen que hacer. Es muy difícil pillarles en un traspié, por así decirlo. Y nada, sabemos que va a ser un partido largo, que va a ser muy competido. Además, en su campo, pues estoy seguro que no va a ser, digamos, como el partido que tuvimos aquí, donde desde el primer momento yo creo que fuimos dominadores. Pero bueno, habrá que lucharlo. Llegamos al Ecuador de la competición. En lo personal un poco, ¿cuál es el balance que haces de estos primeros meses en el club? ¿Qué es lo que te ha sorprendido? ¿Qué es lo que te ha gustado? Yo estoy contentísimo, la verdad. Desde el primer momento siempre lo he dicho, la acogida ha sido perfecta. La verdad que tanto directiva, cuerpo técnico, compañeros, me han acogido de una manera excepcional. Y estoy muy contento. En lo personal y en lo deportivo, pues la verdad que a pesar de la lesión me he mostrado bastante satisfecho con mi rendimiento. Me he encontrado muy bien. Y es una pena el haberme encontrado con esta lesión en el último momento del año, por así decirlo. Pero bueno, lo positivo es que ahora voy a llegar fresco y mejor para lo que resta de temporada, que digamos que es lo importante también. Hablábamos con Ransés en la pérdida un poco del preparador físico, de Nacho, de sus experiencias futuras en China. Seguro que tenéis amistad y por el WhatsApp está todo hecho. Os va a dar los consejos seguramente que necesitéis. Pero, no sé, estos días en los entrenos, etcétera, ¿ya le estáis echando de menos? Hombre, a Nacho es una persona que se le echa de menos ya no solo en el trabajo del día a día, sino es en lo personal. Era una persona como la copa de un pino que llenaba el vestuario, que daba un ambiente increíble y te puedo garantizar que es algo que vamos a echar muchísimo de menos. Creo que, bueno, pues al final es una baja que va a ser muy difícil de suplir, pero bueno, tenemos a Pablo Bajo ahora mismo que está sabiendo lidiar con ello. Tenemos también al cuerpo técnico que conocen también cómo dirigir esos aspectos físicos y yo creo que saldremos adelante, a pesar de que vamos a echar muchísimo de menos a Nacho. Gracias. Ojalá. Gracias. Gracias.